Esto es Alza la Voz con los 88.4 FM UA9 Hola amigos del programa Alza la Voz, nosotros somos Somos Trust, banda de Melodic Death Metal Core de Bogotá y queremos invitarlos para que sigan alzando la voz y que sigan escuchando el programa todos los sábados a las 5 de la tarde en la emisora Suba al Aire en los 88.4 FM en Suba. Nos vemos. El programa Alza la Voz Resisten día a día en Egipto y en Grecia, se levantan en Europa y se indignan en Nueva York. Luchemos por que día a día los pueblos del mundo sigan alzando la voz. Los muros se deben seguir pintando, así Diego Felipe Becerra no esté. Y nosotros seguiremos alzando la voz desde los micrófonos de esta frecuencia 88.4 FM. En la esquina del malo vamos a estar, mandanos cara dura, es solo míralo si pasa ligero. Ya está la chica store. Alguna vez, Jaime Garzón, una de las mentes más agudas de este país, dijo Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Jaime se atrevió a alzar la voz, pero su voz fue callada. Te reto a ti, sí a ti, a seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. Esto es Alza la Voz con los 88.4 FM. Muy buenas tardes, bienvenidos a Alza la Voz en los 88.4 FM. Un saludo muy grande a todas esas personas que se conectan fieles con Alza la Voz desde las 5 de la tarde todos los sábados, cada 8 días acá por los 88.4 FM desde Subolair en nuestra gran casa, nuestra emisora amiga. Y pues bueno, venimos con muchísimas cosas que han pasado en la semana, muchas fechas que hay que recordar, hay que hacer memoria el día de hoy, pero sobre todo hay que denunciar o exponer algunas cosas que han pasado en esa semana y que se movieron mucho en redes sociales. Para eso recuerden que estamos en este momento abiertos ya en redes sociales como Alza la Voz, 88.4 FM. Y lo mismo en Twitter, Alza la Voz, 88.4 FM. Me perdonarán, pero estoy un poquito agripado porque pues por estos días se está dando súper fuerte esas gripas que lo tienen a uno con fiebre, con moquitos, que no le dejan hablar, pero pues nada, comprometido con Alza la Voz y con usted llevándole contenido todos los sábados. Saludos a mi compañero Félix, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Bien Andrés, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos como siempre alzando la voz en este programa todos los sábados a las 4 de la tarde de 4 a 5 y como dice Andrés, tenemos unos programas que, unos datos que están robando muy fuerte por las redes sociales, es necesario hablarlos, opinarlos también y ponerlos a discutir porque se está tocando nuestra puridad ciudad, Andrés. Ojo también por ahí porque pues ahí tuvimos noticias muy, muy, muy importantes, muy alentadoras que nos ponen a nosotros muy felices desde Alza la Voz. Son algunos de los compañeros que por ahí estuvieron sindicados de atentados en Bogotá, pero pues que por una u otra cosa estaremos hablándole de su liberación. Por otro lado también estaremos hablando sobre esa actriz o actor, Félix. Actriz, Carolina. Carolina que pues en estos días estuvo muy, muy tocado y estuvo mucho bombo por las redes sociales más en Twitter por un hecho que pasó alrededor de esta actora y actriz y pues nada, vamos a hablar también de eso, también haremos un poco de memoria sobre lo que pasó en Chile porque pues ayer se celebró 11 de septiembre que es una fecha conmemorable para lo que pasó en Chile y pues nada, tenemos muchos temas por ahí para que se conecten. Y sobre los estudiantes de Argentina también, recordemos una buena cinta. La cinta, ¿no? Que también está como por estas fechas. Recuerden que yo creo que ya todos ustedes vieron esa fantástica película La noche de los lápices azules que me parece muy importante. Y pues son varios temas que vamos a hablar el día de hoy, entonces para que se conecten por nuestras redes sociales, para que comenten, para que nos digan qué opinan. Acá los micrófonos de Alza la Voz están abiertos y están cerquita de la emisora, pues véngasen acá, estamos en la casa de la cultura de Suba, al ladito de la iglesia, para que pues bueno, nos acompañen acá un rato. Mientras tanto nos vamos con un poco de música y ya volvemos. Entonces, esto es Alza la Voz. Ya regresamos para volver a Alzar la Voz. Tómate un respiro. Hola amigos de Suba al Aire, yo soy César, guitarrista de Evaluarte. Los quiero invitar a que no se despeguen de su programa Alza la Voz, los sábados de 5 a 6 de la tarde. No lo olviden, jóvenes, por soberanía y democracia. Los amigos de Suba al Aire, yo soy César, guitarrista de Evaluarte. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores del radio pueden desaparecer, los que están en los viernes pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los diversos van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Pero los dinosaurios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer ¿Ya respiraste de nuevo? Prepárate, porque seguimos alzando la voz El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley Que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro Ellos alzaron la voz No olvide seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM Y bueno volvemos después de esta magnífica canción que estamos escuchando de fondo Félix Estamos escuchando los dinosaurios Del gran Chali García Y en el contexto de Argentina les vamos a hablar un poco Se conoce como la noche de los lápices azules A una serie de 10 secuestrados y asesinatos de estudiantes de secundaria Ocurridos durante la noche el 16 de septiembre Esto es reciente Félix, eso va a pasar ahorita en unos días Y por eso lo traemos a colación hoy Porque pues se nos pasa el programa De 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata Ciudad capital de la provincia de Buenos Aires Este suceso fue uno de los más reconocidos Entre los actos de la represión cometidos por la dictadura Cívico-militar argentina entre el 76 y el 83 Ya que los desaparecidos eran estudiantes en cuya mayoría Perdón, menores de edad Ese es un contexto porque ellos estaban peleando Por la papeleta estudiantil, ¿no? Como el derecho para la educación Que es un contexto que se ha visto casi en toda Latinoamérica Pero pues lastimosamente por no pensar como piensan los demás Somos perseguidos y somos asesinados Más adelante estaremos hablando de esto Félix, ¿usted qué piensa? No, pues decir que aquí también hemos tenido unos sucesos así muy tristes Donde los estudiantes, ejemplo, Universidad Nacional 1983-1984 Estábamos exigiendo nuestros almuerzos Estábamos exigiendo nuestra vivienda ahí en la universidad Y fuimos desaparecidos, fuimos callados también Eso pasó más o menos, eso se celebra el 16 de mayo Este más o menos Ajá, el día de los estudiantes también conmemorándolo en junio Igualmente por aquí me encontré un dato importante De una página que se llama elorbita.org en internet Dice que la encuesta de la opinión revelaba por esa época en el año 1973 Que los estudiantes secundarios se inclinaban ante figuras emblemáticas de la izquierda Con la salvedad de Perón Quien asumía para una porción amplia de los estudiantes contornos casi revolucionarios Pese a todo, quien encabezaba la encuesta era el Che Guevara con el 67% A continuación venía Perón con el 66% Y a mayor distancia Salvador Allende También hay que hablar de él ahorita Ahorita hablaremos de él Con el 19% Igualmente Fidel Castro con este 19% Eva Perón 17% Y Mao Zedong con el 17% Entonces recordar que estamos hablando de los movimientos estudiantiles Que siempre han querido escribir A pesar que les han quitado los colores, los lápices, los grafitis Entonces ellos vinieron después de una gran experiencia exigiendo derechos Queriendo participar en un estado que finalmente los desapareció Los secuestró Y seguimos así Exigiendo como siempre nosotros desde nuestras aulas Nuestros mismos derechos Obvio y más que en ese contexto de los estudiantes compañeros que cayeron asesinados Y que pues el contexto se dio en el fin del 86 Dice si no estoy mal Que fue la noche de los lápices azules Es que pues fueron promulgados por simpatizar O tener fraternidad con los Digamos tal procesos revolucionarios Insurgentes que comenzaban a nacer en Argentina De la parte de Ernesto Che Guevara Que pues sería un icono en América Latina Pero pues bueno Un saludo muy grande a todos sus compañeros Que pues aún se resisten Y que pues aún siguen combatiendo Igualmente a nuestro compañero Diego Felipe Becerra También por escribir en un muro Lo que pensaba Aquí por el puente del asiento 16 con Boyacá Ahorita convertido en un monumento hermoso Le hacemos un homenaje a él también Estamos hablando sobre estudiantes Estamos hablando sobre la noche de los lápices Sobre las dictaduras acá en América Latina La dictadura de Argentina Que jamás debemos olvidar Y más que nada nuestros muertos Nuestros compañeros caídos Ni un minuto de silencio Bueno Feliz ¿Con qué nos vamos ahora? Pues por acá estaba buscando también Algo de Víctor Jara ¿Qué tal? Vamos con un poquito de Víctor Jara Para animar esto Esta tardecita de sábado Que está muy bonita 5.16 de la tarde Esto es Alza la Voz Ya respiraste de nuevo Prepárate Porque seguimos alzando la voz En Bahía Portete, Guajira Venía otro paisano en una bicicleta Y él nos paró Como ya como uno lo conoce Y usted para donde va Nosotros vamos a Porte Y ya ustedes se dieron cuenta De lo que pasó Hay un muerto allá Cada historia de la serie radial La vida cuenta Es un testimonio Que no solo construye Memoria de la violencia De los últimos años en Colombia Sino que muestra Formas de resistencia Y dignidad Escúchela por esta emisora Producida por el Centro Nacional De memoria histórica La laitera vil de 2016 La 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 Caminando, caminando voy buscando libertad Ojalá encuentre camino para seguir caminando Ojalá encuentre camino para seguir caminando Es difícil encontrar en la sombra claridad Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad ¿Cuánto tiempo estoy llegando? ¿Desde cuándo me habré ido? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando? ¿Desde cuándo caminando? Caminando, 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 caminando Ya respiraste de nuevo, prepárate porque seguimos alzando la voz El 10 de noviembre el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley Que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro Ellos alzaron la voz No olvide seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM Florence Thomas en el lanzamiento de su libro Ser mujer no es ser mamá dijo Había que decirle a las mujeres que se tomaran la palabra Que eran sujetas de derecho El concepto de mujer es muy bello Hemos sido santas, vírgenes, putas, brujas y de todo Y nos hemos olvidado de ser mujeres Florence sigue alzando la voz por una equidad de género Únete también a alzar la voz en los 88.4 FM de Suba al Aire Todos los sábados de 5 a 6 p.m Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle y me súbas tu coche Bueno, volvemos en alza la voz con esa magnífica canción que nos recuerda ya hablando un poco Yo sé que se conoce en esa fecha ayer estuvieron las redes sociales haciéndole un gran homenaje se trata del 11 de septiembre de 1973 golpe de estado a Chile al gobierno de la Unión Popular y el gobierno socialista de Salvador Allende Gostens Félix, cuénteme algo sobre esta canción porque creo que es algo muy importante en el contexto que estamos hablando Hay una parte de la canción que dice algo así con Víctor Jara ¿Cuánto tiempo estoy llegando? ¿Desde cuándo me habré ido? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo? Caminando, caminando, caminando Mire que Víctor Jara estuvo por esa época de la dictadura chilena en el año 1973 El hombre es un cantante activista Actualmente se sigue considerando igual Cantante de protesta Cantante de protesta latinoamericana Y por esa época, por eso lo he hecho de pensar diferente como lo que nosotros defendemos acá en ese programa Igual que muchos movimientos populares Fue torturado, fue detenido, fue secuestrado Finalmente asesinado por el estado que siguió en Chile Un estado antidemocrático, esa famosa dictadura militar Que duró muchísimos años y que desapareció a muchas personas Como lo dijimos ya reiteradamente Si usted no piensa igual que las otras personas Pues lastimosamente es como paila Porque pues igual lo van a perseguir y lo van a matar Hay un documental muy chévere que ahorita se me va el nombre Pero lo va a escribir en redes sociales, lo va a buscar Que habla sobre las madres que aún están buscando Los cuerpos de sus hijos en el desierto Que aún están desaparecidos Pero pues que tienen como ese vínculo de hacer memoria Y no perder la memoria en una sociedad de consumo Que ya los tiene aplastados Félix Sí, una cosa importante Hay un estadio en Chile Que se llamaba así como tal Estadio Deportivo de Chile Pero después de hacer memoria Después que un país se exordizó Reconoció sus duelos Reconoció sus muertos Ese estadio se llama Hacia ahora Estadio Víctor Jara Reconociéndole Haciéndole memoria a un luchador latinoamericano Pues nada, Félix Vámonos con otra cancioncita Víctor Jara Para animar ese Y pues ya volvemos con el Hablar un poco del gran hermano Algo así de él George Orwell ¿Cómo es el nombre, perdón? George Orwell Orwell De 1984 Una gran obra muy chévere Donde todo se vigila Y donde usted no No tiene un espacio de privacidad Porque pues Lo están persiguiendo Y lo están vigilando Hablando un poco de lo que pasó Con una actriz y actora Por estos días en las redes sociales Ya volvemos a este Salsa La Voz Ya respiraste de nuevo Prepárate Porque seguimos alzando la voz Los pueblos del mundo se están movilizando Resisten día a día en Egipto y en Grecia Se levantan en Europa Y se indignan en Nueva York Luchemos porque día a día Los pueblos del mundo sigan alzando la voz No me vengas con la historia de la indolencia Hace rato que te aguanto dándote vueltas Mosgardón que pica y pica sin consecuencia Se le secan las laritas y las lancetas Si la montaña no viene anda hacia ella Las metas de recabarren son las estrellas Que cosa más linda es ser voluntario Construyendo parques para el vecindario Levantando puentes, casas y caminos Siguiendo adelante con nuestro destino Dale pala campesino, dale al arado Ahora son tiempos mejores pa' tu sembrado Dale martillo a la mina, dale minero Dale más techo a las casas de los obreros Compañera, usted que endulza toda la tierra A los especuladores no les dé tregua Que cosa más linda es ser voluntario Construyendo parques para el vecindario Levantando puentes, casas y caminos Siguiendo adelante con nuestro destino El rico se juega entero por su defensa Confunde la democracia con la insolencia Para hablar de socialismo Estudia Lenin La revolución no es fuego para burgueses Si la montaña no viene anda hacia ella Las metas de recabar son las estrellas Que cosa más linda es ser voluntario Construyendo parques para el vecindario Levantando puentes, casas y caminos Siguiendo adelante con nuestro destino Siguiendo adelante con nuestro destino Mientras la guerra sea considerada como una cosa mala Ejercerá su fascinación Cuando se la considere como algo vulgar Dejará de ser popular Muchos han alzado la voz y lo silenciaron Muchos la seguimos alzando Y tú, ¿te atreves a alzar la voz? Alza la voz por Suba al aire en los 88.4 FM Hola amigos de Suba al aire Yo soy César, guitarrista de Evaluarte Los quiero invitar a que no se despeguen de su programa Alza la voz los sábados de 5 a 6 de la tarde No lo olviden, jóvenes por soberanía y democracia No me vengas con la historia de la índole Y bueno, volvemos Qué bueno es ser voluntario Qué bueno es ser proletariado Acá con un poquito de Víctor Jara Que está como muy emocionado Que nos tiene emocionados en esta tarde Siendo las 5.29 de la tarde Félix nos ha rendido resto ¿Para qué? Pero nos ha rendido resto Para lo que hemos hablado Y con varios temas Con varios temas Con los que faltan Bueno, les estábamos hablando de una cosa Que pueden me perdonar Hombre, es que estoy un poquito agripado Pero pues bueno, acá con ustedes Estamos hablando un poco del gran hermano ¿Qué es eso, Félix? Explíqueme lo que ustedes los hagan bien Bueno, mire que por allá en primer semestre A todos los que están estudiando ciencias humanas Nos ponen un libro obligatorio del gran George Orwell 1984, que es muy lindo Libro 1984, pero tiene un antecedente Hay que leerlo también El libro se llama Rebelión en la Granja ¿La Rebelión en la Granja de quién es? ¿Del mismo? Del mismo, el gran George Orwell Para los humanistas Para los que nos están escuchando allá Universidad Nacional Universidad Distrital Obligatorio George Orwell Bueno, pero no me saqué a las universidades privadas Yo soy universidad privada También de Humanidades Y me lo pusieron a leer Bueno, respetivo en ese lado Mentiras, Félix Bueno, universidad privada También recomendados a leer George Orwell Mire que George Orwell Está hablando algo En su libro en 1984 Sobre ese gran totalitarismo Sobre ese gran hermano El que lo controla todo Que lo controla, que lo vigila todo Un poco Foucault Bueno, no nos vayamos con Foucault ahorita Hablemos un poco de lo que pasó con Carolina Sabino Pues bueno Carolina Sabino fue acusada Imputada por la Fiscalía por cargos Por el caso de un aborto ilegal Pero pues ella dice que aún no se la ha notificado Al responder al anuncio de la Fiscalía De que le imputarían cargos por un caso de aborto ilegal El artista Carolina Sabino aseguró que se le han violado sus derechos Abro comillas No solo han violado mi intimidad Sino que han atacado mi dignidad Mis derechos como mujer Como persona Y como suena Cierro comillas Dice el comunicado Del artista El proceso judicial Que hace referencia a Sabino Comenzó luego de darse a conocer Grabaciones telefónicas Entre su hermana Entre ella y su hermana Perdón Bueno no nos metamos con eso Porque si no nos persiguen Y nos meten a la cárcel En las llamadas Al parecer Sabino le contesta a su hermana Que se iba a practicar un aborto De manera voluntaria Debido a que el embarazo Afectaría su proyecto de vida En el comunicado La actriz manifiesta Que hasta ahora No ha sido notificada oficialmente Por la Fiscalía Para asistir a la audiencia De imputación de cargos Como la ve Félix No igual Mire que aquí se está velando El derecho a la intimidad Como esa simple conversación Cosas tan íntimas Entre una familia Ahora la conoce Todo un país Que triste también Que triste ver un país O sea yo si voy a decir Que pues el concepto De desarrollo Nos trajo Estados Unidos Y creímos Que con eso Íbamos a lograrlo todo Pero nos damos de cuenta Que el dogma religioso Todavía lo tenemos Que supuestamente Nos independizamos Pero pues Sacamos a los españoles De nuestras tierras Que pues eran Aborígenes de nosotros Ancestrales Pero mire Todavía estamos pensando De que En un siglo XXI Donde la posmodernidad Rompió con todo Como dicen los grandes filósofos Y mire todavía Todavía se sigue dando Estos casos de persecución A la intimidad ¿No? Si mire que Se está violando No solo el derecho A la intimidad El derecho a la privacidad Sino también el derecho A la salud Porque la misma fiscalía Según conocimos por los medios Acá leyendo sobre el tiempo Sobre la revista Semana Está diciéndole Que la va a denunciar ¿Cierto? Por hacer esto Que le está afectando Como tal No solamente De su salud física Sino de su salud mental Y eso hace parte También de algo Que está diciendo la corte En los tres casos Donde se puede Hacer el aborto Aquí en Colombia Bueno Eso es otro tema ¿No? El procurador Ordóñez También ha peleado Mucho por eso Si si no Que no Sobre el aborto Sobre la eutanasia Que ha nacido Un tema también Re complejo Acá en Bogotá Sabino Me están afectando Me están afectando Un apoyo total Un apoyo total A Carolina Sabino Desde Alza la voz Porque se piensa Y se dice diferente Acá somos alternativos Acá entendemos El contexto social Y popular Y cultural Y pues nada Estamos con el apoyo Suyo Carolina Total apoyo Para usted Y pues nada Esto es Alza la voz Félix Por ahí hay una frase Del libro de George Orwell En 1984 Sobre esa invención De las guerras No solamente Las guerras Esas que se dan Con las armas Sino esas guerras Que también se dan A veces simbólicas Entre los hombres Dice algo así Toda la propaganda De guerra Todos los gritos Y mentiras Y odio Provienen invariablemente De gente Que no está peleando ¿Qué tal? Es que Orwell es Magnífico Félix Eso no hay que decirlo 5.36 de la tarde Nos ha rendido muchísimo Pero pues nos vamos Con más musiquita Venimos después De esto hablando Un poco sobre La cuestión Y la decisión De la fiscalía De liberar A los 13 sindicados Por atentados En Bogotá Ya estaremos hablando Un poco de eso También en este contexto De que nos persiguen Y nos vigilan a todos Ya volvemos Esto es Alza la voz Ya respiraste de nuevo Prepárate Porque seguimos Alzando la voz El 10 de noviembre El movimiento estudiantil Derrotó el nuevo proyecto De ley Que reformaba La educación superior Para establecer El ánimo de lucro Ellos alzaron la voz No olvide seguir Alzando la voz Con nosotros En los 88.4 FM Alguna vez Jaime Garzón Una de las mentes Más agudas De este país Dijo Si ustedes los jóvenes No asumen La dirección De su propio país Nadie va a venir A salvárselo Nadie Nadie Se atrevió A alzar la voz Pero su voz Fue callada Te reto a ti Sí a ti A seguir alzando La voz Con nosotros En los 88.4 FM A morir En el tiempo De su bendición Canela Canela Apareciste una noche fría Tú no lo atabas Con sucio Y a ginebra El miedo ya me recorría Mientras cruzaba Los deditos Tras la puerta Tu carita De niño guapo Se la ha ido Comiendo el tiempo Por tu pena Y tu inseguridad Machita Se refleja Cada día En mi lagrimita Una vez más No, por favor Que estoy cansada Y no puedo Con el corazón Una vez más No, mi amor Por favor No grites Que los niños duermen Una vez más No, por favor Que estoy cansada Y no puedo Con el corazón Una vez más No, mi amor Por favor No grites Que los niños duermen Voy a volverme Como el fuego Voy a quemar Tu puño de acero Y del morado De mi mejilla Salvanos Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña Quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor Que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña Quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor Que las mujeres El día es gris Cuando tú estás Y el sol vuelve a salir Cuando te vas Y la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar Con el fogón Mi carita de niña linda Se ha ido envejeciendo En el silencio Cada vez que me dices puta Se hace tu cerebro Más pequeño Una vez más No, por favor Estoy cansada Y no puedo con el corazón Una vez más No, mi amor Por favor No grites Que los niños duermen Una vez más No, por favor Estoy cansada Y no puedo con el corazón Una vez más No, mi amor Por favor No grites Que los niños duermen Voy a volverme Como el fuego Voy a quemar Tu puño de acero Y del morado De mi mejilla Salva el valor Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña Quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses Mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña Quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses Mejor que las mujeres Voy a volverme Como el fuego Voy a quemar Tu puño de acero Y del morado De mi mejilla Salva el valor Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña Quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses Mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña Quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses Mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres Malo eres Porque quieres Malo, malo, malo eres No me chinges Que me duele Eres feliz Y eres malo Y no te pienses Mejor que yo Ni que nadie Y ahora yo me pongo Que ganito Y te duermo En el corazón Pido Porque malo, malo, malo eres Tú Malo, malo, malo eres Sí Malo, malo, malo eres Siempre Malo, malo, malo eres Ya respiraste de nuevo Prepárate Porque seguimos Alzando la voz Los muros se deben seguir pintando Así Diego Felipe Becerra no esté Y nosotros seguiremos Alzando la voz Desde los micrófonos De esta frecuencia 88.4 FM En la esquina del palo Vamos a estar Mándanos cara dura No grite Esto no quita No se pasa ligero Una vez malo Por favor Estoy cansada Y no puedo Con el corazón Una vez malo Mi amor Por favor No grite Que los niños duermen Y bueno Después de esta grandiosa canción ¿Cómo se llama a Félix? Bebé Bebé De Malo, malo, malo Se llama la canción ¿Cómo se sabe? Malo, malo La artista se llama de España Pues mire Si fíjese en el contexto De Carolina Sabino La frase Así como lo resalta Revista Semana Es Abro comillas Hay miles de abortos Ilegales Y prácticamente No ha existido La primera mujer En ser enviada A prisión Por esto Florence Thomas Espérame un momentico Feminista también También Feminista también Ese poder Poder de las mujeres Por acá mire Me sorprende Que un episodio personal Y doloroso Perdón Se ha expuesto Carolina Sabino Por otro lado Acá se está andando En Twitter La actriz Carolina Sabino Tuvo un aborto Por problemas de salud Tal y como lo permite La Corte Constitucional Los demás Es manipulación Lo dice Arroba Ramiro Bejarano Por otro lado Por otro lado El columnista Opinión Daniel Coronel También dice Total Toda mi solidaridad Con la actriz Carolina Sabino Tiene derecho A que su intimidad Sea respetada Y a la presunción De la inocencia Son algunas de las cosas Y de las opiniones Que comienzan a verse Desde Twitter Recuerden que estamos Como al salado 288.4 FM Félix No sé si Andrés Ya leyó el comunicado Que ella escribió Hoy a todos los medios Carolina Sabino ¿Lo tiene abierto? Sí, sí Acá lo tiene Son tres párrafos Bueno, lo escribí ayer Pero hoy salió a los medios Dice A raíz de las informaciones Que circulan en los medios De comunicación Quiero expresar Los siguientes puntos Son tres El primero Me sorprende que un episodio Tan personal y doloroso Se ha expuesto a la ciudadanía Sin tener consideración Por mi familia Principalmente por mi hijo Tomás Quien no entiende mucho El porqué de esta situación Esto no solo ha violado Mi intimidad Sino que ha atacado Mi dignidad Y mis derechos Como mujer Como persona Y como ciudadanía Segundo A la fecha No he sido notificada De manera oficial Para asistir a la audiencia La cual supuestamente Me citará La Fiscalía General De la Nación Para imputarme cargos Y el tercer punto Agradezco a todos A todas las personas Que han manifestado Su solidaridad Carolina Sabino No, y es que toca apoyarla O sea Yo creo que Ese proceso De la agenda Settings Que Es un contexto De mediaciones Quiere lograr Rating Por cualquier lado Y lo único que hace Es como Pintar la noticia Pero no Eso transporto Y me parece Una falta En respeto Con los medios Masivos De comunicación Pues para que tomen Estos hechos Tan personales Y tan íntimos De las personas Y en este caso De esta actriz Como lo es Carolina Sobre el hecho De lo que le pasó Nada Reiteramos Total apoyo Con su merced Carolina Y nada Los micrófonos Del salaboz Están abiertos Para ustedes Bueno Algo muy chiquitico Y ya seguimos Hablando Sobre uno De los temas Más Importantes Y que hay que Tocarlos acá Sobre la violencia A las mujeres Estamos hablando Carolina Sabino Pero Este proceso Está muy grande La violencia Hacia las mujeres En Bogotá Está atroz Las estadísticas Están muy fuertes Pero antes de seguir Con ese tema Quisiera tocar algo Que también se homenajeó ayer El 11 de septiembre En Estados Unidos Por ahí un lado Pero si es muy importante Por más de 3 mil vidas Las torres gemelas Pues ya como todos Saben ustedes Llegaron 3 aviones Dos aviones Golpearon las torres gemelas Otro avión cayó Sobre el pentágono Otro avión Se perdió Murieron también Personas que estaban En la En la tripulación En este avión Murieron 3 mil personas Algunas Algunas versiones Dicen que Eso fue producto De Estados Unidos Otras versiones Afirman que Como tal Fue ¿Cuál? Este señor San José Ese señor Que mandó Y que hizo Este atentado Hay 500 mil versiones Aún todavía Pero hay que Hay que rescatar Las vidas Que en ese momento En este mismo momento Ya no están Pues por más de que Estados Unidos Sea el no capitalista Y lo odiamos acá En el Salvador Son vidas Y al resaltar una vida No cuestionamos No criticamos Nada Un saludo fraternal Y haciendo memoria Sobre lo que pasó El 8 de septiembre En Estados Unidos Con las Torres Gemelas El 11 Bueno nos vamos Con musiquita Le tengo una canción Félix Le tengo una canción Y pues nada Nos vamos Con una cancioncita Y ya volvemos A hablar sobre Esos 13 detenidos Por atentados en Bogotá Que ayer estuvieron En libertad Y sobre las mujeres Y sobre las mujeres Que es nuestro nodo principal Ya volvemos Este es Alza la Voz Ya respiraste de nuevo Prepárate Porque seguimos Alzando la voz Florence Thomas En el lanzamiento De su libro Ser mujer No es ser mamá Dijo Había que decirle A las mujeres Que se tomaran la palabra Que eran sujetas de derecho El concepto de mujer Es muy bello Hemos sido santas Vírgenes Putas Brujas Y de todo Y nos hemos olvidado De ser mujeres Me llaman calle Pisando baldos A la rebondosa Y tan perdida Flores Sigue alzando la voz Por un equidad de género Un momento campeón Nunca pensó en abandonar Nunca pensó en este final Un solo golpe es la señal Eso no tiene marcha atrás Y si las leyes Que no encastas Se pecaen Las que están de tu lado Si algunos cuartos Están ciegos No puedes quedar calladas Esperando Es el día sin amor Es la noche De los huesos rotos Es la noche del terror Muchas sopas en el calendario Sacaos del confinador Y ahora tarde en los noticiarios Recuerda que quien murió Tan real como la vida misma está No queda tiempo para amar No queda tiempo para volar Si no respondes te verás Atropellado una vez más Con la conciencia despejada No te quiero ser Su puto bastardo Cuando un minuto dura un año Lo mejor se ves correr caminando Es el día sin amor Es la noche de los huesos rotos Es la noche de terror Es la noche de terror Muchas sopas en el calendario Sacaos del confinador Cada tarde en los noticiarios Recuerda que alguien murió Tan real como la vida misma está Manita rafa que nunca se extinguirá Es el día sin amor Es el ritual del mar No debes de cambiar Es el día sin amor Es la noche de los huesos rotos Es la noche de terror Muchas sopas en el calendario Sacaos del confinador Cada tarde en los noticiarios Recuerda que alguien murió Tal era como la vida Viva el paz Seguimos alzando la voz En Bahía Portete, Guajira Venía otro paisano en una bicicleta Y él nos paró Como ya como uno lo conoce Y usted para donde va Nosotros vamos a Portete Y ya ustedes se dieron cuenta De lo que pasó Hay un muerto allá Cada historia de la serie radial La vida cuenta Es un testimonio que no solo Construye memoria de la violencia De los últimos años en Colombia Sino que muestra formas De resistencia y dignidad Escúchela por esta emisora Producida por el Centro Nacional De Memoria Histórica En Trujillo, Valle Y bueno, volvemos en Alza la Voz Escuchando esto No relax 016 Un poco del contexto Contra la violencia De la mujer Que lo repudamos mucho Y feliz ¿Qué me cuentas sobre eso? Creo que es muy grave Lo que pasa en Suba, ¿no? Sí, mire que Por aquí en Suba Ocurrió un hecho de violencia Hacia la mujer Eso fue En el barrio El Rincón En Suba también Acá en esta localidad Dice la alcaldesa Marisol Perilla Gómez Que rechaza de manera vehemente Los actos de violencia Practicados contra La mujer se llama Eberlinda Rodríguez López Mujer de 32 años Cientificada como víctima De las agresiones físicas Hechas con arma blanca Por su pareja sentimental En esta localidad Muy fuerte Miren que El hospital de Suba Reporta que la paciente Recibó múltiples heridas Por arma cortopunzante De región toráxica Abdominal y lumbar Inmediatamente Fue intervenida quirúrgicamente Y se le realizaron Cuatro procedimientos Quirúrgicos de urgencia En ese momento Eso fue ayer la noticia La paciente Se encontraba estable Y en buenas condiciones generales Siendo atendida Por el equipo Interdisciplinar de la salud Miren que Dice un hecho más grave Según el espectador En esta localidad En nuestro territorio Para el año 2014 Se presentaron Siete casos de feminicidio Feminicidio es Asesinatos por el solo hecho De ser mujer Y en lo que ha ocurrido De este año Este 2015 Se han reportado Tres en Suba Según cifras De la policía Metropolitana de Bogotá Que fueron una Ese censo salió Hace unos días Y Suba Fue una de las localidades Más grandes En violencia intrafamiliar Y también de género En contra de las mujeres Pues nada Se les hizo como Un llamado Y una alerta A todas las personas Que las mujeres Hay que valorarse Fueron las que nos dieron la vida Y que no necesariamente Por tragos O por un hecho De celos Tengamos que acudir A la violencia Y más A matarlas Así que es un tema Muy 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 difícil Así que en la memoria Eberlinda Rodríguez Como decimos Ni una más Quizás ni una menos Por otro lado Dejan libre Los 13 detenidos Por atentados en Bogotá Por una vulneración Al debido proceso Y al derecho De la defensa El juzgado 44 Del conocimiento Les otorgó la libertad A las 13 personas señaladas De participar en atentados en Bogotá Algunos ocurridos en el año pasado Y otros durante el 2015 El juzgado determinó Que la fiscalía No individualizó La responsabilidad De cada una de las personas Detenidas en los hechos Que son materia de investigación Así pues Se declaró la unidad Del proceso Y se lo dio Orden de libertad Si se toma Abro comillas Si se toma El trabajo De juez de garantías De seguir Lo establecido En la ley Tenía que analizar Uno por uno De los personajes A quien se le iba A imponer La medida De aseguramiento De detención privada Entre comillas Dijo el juez De la decisión Pues eso Subo una gran felicidad Félix Porque pues son compañeros Son estudiantes Conozco unos Que son de la universidad Pedagógica Y estuve compartiendo Un chocolatico Un guarito Almuerzo Sí, también con ellos Y pues nada Un abrazo muy gigante Para ellos Si se vale pensar De que verdaderamente Todos nosotros Somos perseguidos No tenemos Como la libertad De pensar diferente No tenemos la libertad Como de aportar Cosas alternativas Pero pues nada Un abrazo muy gigante A todos esos 13 Estudiantes y compañeros Que pues ayer Les dieron la libertad Y pues decimos también Ni un más Preso político Bueno Igual como dice George Orwell Hoy vino por acá George Orwell A visitarnos A este programa Dice La libertad Es el derecho A decirle a la gente Lo que no quieran escuchar Total Y pues nada Muchísimas gracias A todos ustedes Lastimosamente El tiempo se nos acabó Esto es Salsa la Voz Nos vemos dentro de 15 días Recuerden que estamos En las redes sociales A Feliz Se me olvida A Feliz Sácale No, sí, claro Un saludo aquí A nuestro compañero Cristian Que ha estado Esta semana Por la Universidad Cartagena Como siempre Filosofando Como dice el filósofo Raptor Exactamente Pensando diferente Y pues mirando También esas luchas Populares Que se dan En la costa Ya del Caribe Jóvenes estudiantes Que también se piensa En este país Y que son unas pepas Para vivir Ahora sí Otra vez Reitero Muchísimas gracias A todos ustedes Por escucharnos Recuerden que estamos En las redes sociales Como Alza la Voz 88.4 FM En Facebook O en Twitter Y pues nada Estaremos subiendo este audio Para todas las personas Que no lo alcanzaron a escuchar Pendientes en nuestras redes sociales Y nada Nos vemos dentro de un día Es que les haga el viejo oso Acompañado de Feliz Como Maestro Y nos vemos Chao chao Esto es Alza la Voz Y a usted de nuevo Prepárate Para que seguimos Alzando la voz Los muros Se deben seguir pintando Así Diego Felipe Becerrano Y nosotros Seguiremos Alzando la voz Desde los micrófonos De esta frecuencia 88.4 FM En la esquina Hasta aquí Nuestro programa El día de hoy Los invitamos A seguir Alzando la voz La semana que viene Dos Tres 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 Tres